¿Cuál era Luis Carlos López? A un perro se llama la poesía. A un perro miserable, que aún vives en el cajón de la basofía, como cualquier político, temiendo las sorpresas del palo de la escoba, y provocando siempre que hurtas en el cajón pleno de sobras, como cualquier político, la triste protesta estomacal de ávidas moscas, para después ladrarle, por las noches, bien harto de carroña, como cualquier político, a la luna, creyendo que es algún queso de bola. ¡Ah, perro miserable, que humilde ocultas con temor la cola, como cualquier político del día, y no te da un ataque de hidrofobia! ¡Gracias!